Si está yendo en un pozo sin fin, buscándonos. Que tiene una trayectoria de 35 años. Se celebró sus 30 años en el año 2018 en The Blood, ¿cierto? Claro. Y bueno, acá tengo al vocalista y líder de la banda, Víctor Guizado, más conocido como Lobo. Y también al guitarrista Martín Guizado. Bienvenidos a Dargeri, chicos. ¿Cómo están? Gracias, Rodrigo, por la invitación. Acá, con todas las pilas de conversar contigo de todo esto, lo que va a ser el 20 de enero. Ataque Mesa. Bueno, Rodrigo, esperando a ver como mucho interés las preguntas que vas a hacer, Roso. Bien, voy a hacer un poco de repaso de muchas cosas. Debido a que ustedes empezaron el 26 de agosto, en el año 1988, en un festival que se llamaba, bueno, un concierto, Apocalipsis de Metal. ¿Qué recuerdos tienes de aquella escena, Lobo? Fue un concierto, pues, este, que se dio en Fiori, ¿no? En el centro comercial Fiori. En el cine Fiori, ¿no? En el cine Fiori. Y ahí se llevó el concierto, bueno, bandas. En realidad, en esa época, pues, había muchas bandas de Thrash Metal, de Black Metal. Nosotros éramos la única banda que hacía Heavy Metal. Y estaba un poco nervioso por eso. Era el debut. Pero bueno, nada, tomamos el fruto por las astas y salimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y cayó muy bien, ¿no? La gente lo gustó todo lo que hicimos. Y, bueno, creo que fue un buen inicio, una buena manera de comenzar todo este viaje. Y ya llegó en el 35 años. Pero hay una anécdota ahí. Creo que el guitarrista Félix, en esa época, o no recuerdo bien el guitarrista, se le rompió la cuerda en la primera canción, que era el cine. Claro, estábamos tocando. Estábamos tocando y la primera canción ya estaba bastante avanzada la canción. Y de repente, no sé, comenzó a sonar medio rara la guitarra. Me parecía que se había desafiñado. Se volteó y lo veo, ¿no? Y bueno, lo que estaba, pues, este... Con una cara de espanto total. Porque se llegaba con su cuerda. El día que estaba debutando y todo. Y la primera canción. Y me mira y yo le digo, toca nomás. Incluso creo que en la grabación, que hay por ahí un cassette que se escucha, ¿no? Tóca nomás. Y, bueno, terminamos la canción. Tratando de sobrellevarla nada más. Y ya para la segunda canción, Beto Locutor, que estaba ahí, nos prestó una guitarra. Y ya con esa terminamos de tocar. Adelante, hermano. Con todo. Ya desde esa época. Es así. En la historia de lo que es este Armajeón, han pasado muchos integrantes, ¿no? Víctor Rosán, por ejemplo, el gran Gogi Muñoz, que fue el que te puso el nombre a la banda. ¿Cierto? Que luego es hasta el sepulcro. Claro, con Gogi fundamos la banda y estuvimos, este... Primero tocando y una clásica de rock clásico. Y de ahí comenzamos a componer ya canciones propias y ahí ya llegó el momento de poner el nombre a la banda y, bueno, comenzamos a barajar un montón de nombres. Y, bueno, Armagedón es el nombre de una de las canciones, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, ¿por qué no usamos Armagedón? Armagedón ahora. No, 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 Claro, entonces, porque ya existía, mejor dicho, una canción que se llamaba Armagedón, ¿no? Por eso que cuando compuse Armagedón ahora, es una canción que básicamente es una presentación de la banda, tenía que llamarse Armagedón, pero ya abrieron la misma Armagedón, por eso le puse Armagedón ahora. Bien. Ahora, es cierto que para nosotros los metaleros de corazón, yo, por ejemplo, sí recuerdo haber visto Armagedón en el año 2004, 2005, yo escucho metal de los nueve años, hermano Mayor, y me acuerdo, recuerdo que en esas épocas de la Galería Brasil se hablaba, se hablaba mucho de un álbum que más que algún es un, es un bullet, es una grabación en la noche, que se llama Armagedón en la noche del 2000. Sí, ah, sí. ¿Qué se sintió? Porque muchos referentes del metal peruano y como también vi en un mini documental, por ejemplo, el cantante de Fallen Simmestri dice que en Huancayo tener ese disco era como entrar realmente a la escena del metal, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes tú luego en este caso y Martín sentirse tan orgulloso de ser parte de la historia del metal peruano, ¿no? Y como ese, y como algo así como un bullet, en este caso de Armagedón en la noche, llegue a tanto, a tanto, a tanto oído metalero peruano y sentir que es realmente parte de nuestra escena. Claro, Armagedón en la noche a nosotros nos ha dado un montón de satisfacciones por lo que tú dices, ¿no? Porque creo que es de los hijos que más han llegado a la gente, que más la gente lo tiene, ¿no? y los metaleros de colección les gusta tener su Armagedón en la noche, ¿no? El Armagedón en la noche lo grabamos con Amadeo Gaviria, que era el estudio del techo, ¿no? El estudio en esa época... El famoso estudio del techo, donde también grabaron este muerte en Devil's Peak and Thomas. Así es. Entonces, Amadeo tuvo la gentileza de facilitarlo, de poderlo hacer posible, porque... y llevó todo su equipo al Armagedón en la noche. El Armagedón en la noche fue un éxito total, fue un lleno total. No cabía en un alfiler. Y nosotros felices, pues, ¿no? Felices de tocar y conectar con la gente, ¿no? O sea, para esta época tú ya integrabas a la banda. Sí, yo toco... Tú estabas comentando en el primer concierto ese de Apocalipsis. Yo fui a ese concierto como público. Yo tenía 12 años o 13 años. de edad. ¿Ya? Y este... Y al año siguiente o a los dos años yo ya formaba parte de Armagedón, ¿no? Yo entré a tocar Armagedón de 14, 15 años, creo. Y debuté en el tercer ataque en metal. ¿No? Entonces, para mí también, este... Tocar en el ataque en metal para mí es lo máximo, ¿no? Porque yo he crecido con el ataque en metal. Debuté en un ataque en metal. Entonces, son muchas cosas. Entonces, yo entro cuando tenía 14, 15 años. Yo he tocado todas las canciones antiguas de Armagedón. El feto, Armagedón, el fin, licántropo, el sueño, que no estaba en la producción que se sacó de tiempos del fin. Nunca diga más. Este... Y... Nunca digas nunca. Del 2012. Nunca ya nunca viene después. Entonces, ¿qué pasa? Que la cosa va así, ¿no? Para tratar de no... Este... Extenderme mucho. Armagedón tiene dos etapas. Una etapa que es pesado, ¿no? Tipo Black Sabbath, Celtic Frost, y de ahí es un heavy metal más, este... Con más movimiento, con más guitarras, con combinaciones, ¿no? Como que más fluido. Entonces, yo he tocado en las dos etapas. En las dos etapas. Sino que en la primera etapa yo tocaba las canciones que estaban compuestas. Y ya en la segunda etapa, que ya es el nunca digas nunca, o el armagedón en la noche primero que se grabó. Bueno, antes fue lograr la luz, ¿no? Lograr la luz, armagedón en la noche, nunca digas nunca. En todas esas, ya yo comienzo a participar en la composición, ¿no? Comienzo a hacer las canciones, y ahí es que va cambiando un poco el estilo, ¿no? Para placer de muchos y para disgusto de otros. Como siempre, siempre es su retórica. Yo creo que si no existiera ese tipo de oposición, algo no estás haciendo bien, ¿no? Porque si estás haciendo algo bien, siempre van a hablar, bien o mal. Como decía Oscar Wilde, prefiero mil veces que hablen mal de mí a que no hablen de mí. Así que, pero armagedón para mí es una de las bandas, igual que ataque de metal, que es el más antiguo del género. Y que luego, tú tienes la oportunidad siempre de ser el animador. ¿cómo es que surge el ataque de metal? ¿Cómo se lleva a cabo este festival? Bueno, el inicio del ataque de metal se da pues porque estuvimos asistiendo como público a dos y hasta tres intentos fallidos de conciertos que hubieron bastante seguidos. Y bueno, estábamos un poco fastidiados con eso. Entonces, regresando del último que fue en Chosica, en Chalacayo, perdón, que quiso ser en Chalacayo que no se realizó una vez más. Dijimos, oye, hay que hacer algo, ¿por qué no nos ponemos las pilas y hacemos un concierto pero que sí seré y hagámoslo de la mejor manera, ¿no? Que sea... Disculpa, tú eres uno de los organizadores o son varios organizadores. Lo que pasa es que el primer concierto de esta combinación la tuve con Pablo Rey que tocó en Armagedón un tiempo pero después fue a tocar bajo a Morten y con él tuvimos esa conversación y sí, pues no hay que hacerlo, ¿no? Él tenía también un negocio y tenía capital, yo tenía todas las ganas de hacerlo y tenía algunos contactos. Entonces, dijimos, hagámoslo, comprémoslo de pleito y hagamos un concierto. Y ya, pues cuando tomó forma le pusimos de nombre ataque metal y tuvo su primer intento también fallido en la Garcilaso pero igual lo sacamos adelante. Pues un mes después lo obligamos a regresar de todas maneras en el túnel de Colón Libre y se dio el concierto, fue en lleno total y nada, pues de eso ya 35 años han pasado, ahí seguimos. Y 35 años, o sea, son prácticamente a la altura de edades cometálicas, medades que son ya más de 40 años. Pero o sea, tener ese tipo de de hazaña, ¿no? Porque es una hazaña. O sea, yo por ejemplo, yo también, yo soy baterista, soy músico también. Y nunca he logrado que mis bandas perduren porque es muy difícil. O sea, y tú lo has logrado porque tú eres realmente líder, ¿no? Y Martín Guisado para mí, y ya quiero hablar del álbum que es este Nunca Digas Nunca que él fue el productor de de ese álbum, ¿cierto Martín? Sí. Lo sacaron bajo el sello Viga, que es tu propio sello, Low. Sí, el sello Low. Entonces, ¿cómo es que se logra obtener el primer álbum? Porque sé que cuesta mucho dinero hacer un álbum y con tremendas, este, tremendos sonidos porque suena muy bien. Yo cuando he hablado con bandas, por ejemplo, hace poco hablé con Lucifer Hammer, que es una banda chilena y me pusieron, me decían, Octavón, que Armagedón, Armagedón y Masacrebón, los primeros discos, que son de la concha. Entonces, yo creo que Armagedón también habla mucho de lo que es Sudamérica. Entonces, el Nunca Digas Nunca tener un álbum o un primer álbum después de tantos años, ¿cómo se logró eso y qué se sintió después? El Nunca Digas Nunca el... Bueno, como todo lo que hacemos en el metal, todo es con harto cariño, con harta onda, entonces, ponemos hasta lo que no tenemos para lograr las cosas. Y es así como hemos venido haciendo las cosas, o sea, que el metal siempre se encarga de ir resolviendo sus cosas solo. Entonces, ahí siempre hay, pues, facilidades, complicidades, yo creo que una banda se mantiene en el tiempo por su círculo de amigos, por la gente que le da soporte. Por ejemplo, en este caso, a Sandro García, ¿no? Que nos permitió grabar en su estudio, que es CT Audio, ¿no? Que es un estudio de primer nivel y que seguramente es un poco complicado acceder a esas cosas. Pero él... Le hace su cherry, acá todo es bienvenido. Él siendo, gracias, él siendo amigo de la banda nos dio las facilidades del caso para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hemos ido avanzando, haciendo las cosas y bueno, es un disco que le hemos metido hartas ganas, ¿no? Nunca digas nunca, es un disco que nos ha acompañado pues un montón de años y nos sigue acompañando, ¿no? La gente, este, lo aprecia bastante. Y temas como Déjame soñar es a puro coro o a puro pulmón, siempre. Ah, sí, eso es lo bacán de Armagedón que la gente, o sea, de lo que pasa con Armagedón, ¿no? Que es que la gente canta todas las canciones y la pasamos monstruo, ¿no? Es que lo, mira, y sé que no es del género, pero lo quiero, lo quiero hablar. Justamente estaba escribiendo acerca de Death y lo curioso de que lo que tú dices es muy cierto y también le decía Terry Butler, el bajista, en este documental que se llama Death by Metal, es que puede ser muy agresivo el sonido, hasta puede ser muy bestial, pero el tener, el hecho de tener coros y estribillos que se puedan repetir y quedarse en la mentalidad de uno, como un recuerdo, es generar, creo que, lo máximo en música y creo que eso lo tienen ustedes, porque yo sí he coreado muchas veces Déjame soñar, ¿no? O sea, es brutal esa canción, porque canta, porque también es un tema que llena de motivación, ¿no? A uno, que es metalero, porque el metalero es un soñador caminante, creo yo. Claro. Sí. Entonces, y la gente se conecta bastante con eso, ¿no? Hemos tenido buenas notas también de la prensa especializada y la no especializada con esa canción. A la gente le gusta bastante, Lo incluimos también en la película de Ciudad M, ¿no? Ahí también en una escena sale el tema y eso también ayudó a que en otros países también lo escuchen, ¿no? Así que, bueno, es un tema que nos ha dado bastantes satisfacciones. ¿Ha salido del Perú? ¿Perdón? ¿Ha salido del Perú? ¿Ha salido del Perú? ¿Ha salido del Perú, perdón? ¿Ha salido a otros países? ¿Ha tocado? No, nosotros no hemos salido. Lo que ha salido es nuestra música, no más. Para nosotros nos falta salir. Pero hay propuestas, me imagino. Ese es el segundo gran pendiente que tenemos nosotros, ¿no? El primero era el disco que se ha tardado muchísimo en salir por distintas razones. Uf, un montón de tiempo se ha tardado demasiado, ¿no? Y, bueno, esa parte también por mí, ¿no? Yo también nunca lo he hablado, pero yo estuve enfermo muchos años, ¿no? Y a mí la banda me ha esperado, ¿no? Para poder reconectarme con las canciones, para poder escribir todas las canciones, porque todas las canciones del disco de ahora son compuestas por mí, escritas por Lobo, y eso es algo que yo valoro mucho en la banda, ¿no? me ha sabido esperar todo este tiempo. Es que eso engrandece el alma de una banda, por eso que Armagedón siempre va a vivir en el corazón de los... Pues dime, ya pues... Quiero que me sea que es una duda, el tiempo del fin que recopilan de 1988 a 1990 salió en el 2020, pero son grabaciones de demos o son grabaciones que ustedes han hecho ahora, es mi duda. Ahí, luego te voy a contar. Eso fue un proyecto, es una grabación actual, una grabación actual tocada por los integrantes de esa época, pero lo hemos grabado ahora en el estudio de Yovani Lama, ¿no? Con la batería Renato Abad, en la guitarra estuvo este Manuel Rodríguez, que fue guitarista Armagedón, bueno, el bajista de esa época vive en Estados Unidos, así que tuvo que reemplazar lo mito o espíritu de Cranium, y bueno, y yo, pues, ¿no? Pero las canciones grabamos en el 2019, hemos tratado de recrear un poco el sonido y bueno, la onda sí salió, pues. No, pero es que yo lo escuché y yo dije, tenía la duda y quería preguntárselo si era de esa época o era reciente, tenía esa duda y gracias por responderlo. Es más, sé que ustedes han tenido proyectos, pero el que más me interesó porque Violadores es una banda de porn argentina. O sea, sé que el metal tiene mucho de porn, pero ¿cómo es que ustedes llegaban a hacer en el 2022 un tributo a la banda de Violadores y tocan el tema más emblemático que es Sentimiento Fatal? Bueno, fue por convocatoria de Gustavo Delgado y si me olvido luego cómo es, Saria o Saria? Saria. ¿No es? Saria, otra vez. Saria, producción, me paro confundiendo. Bueno, es el sello de Gustavo y él nos invitó a formar parte. Me parece que él era muy cercano al cantante y tenía ese pendiente de hacer un tributo a esta gran banda argentina. Entonces, bueno, nos pasaron la voz, nos sugirieron algunos temas, elegimos ese y bueno, traté de hacer una versión distinta sin esta... A mí, yo pienso así, ¿no? Yo pienso que en los tributos uno tiene que respetar la estructura de las canciones y los motivos principales, y porque hay personas que de repente hacen un tributo y llega el solo, que el solo es de una manera y lo hacen otro, ¿no? Otros diferentes, ¿no? Entonces, me parece que ese no es un tributo sino es una verdad. Es respetar la esencia de su música, ¿no? Así es. Agregándole algo más porque, o sea, te escuchas el sentimiento de metal de armagedón, suena a metal, pero no le quita la esencia de lo que es violador. Y eso es lo paja, eso es lo paja de lo que has hecho. Y bacán, pues salió Cher, hicimos un arrelo ahí bacán y bueno, salió, ganó creo la canción del año en Radio Metal Warriors, la gente le votó por el tema, les gustó y creo que fue una buena experiencia. Y ha quedado de ahí otra producción más, ¿no? Hicimos tributo a los violadores, también hemos hecho tributo a sentencia, hemos grabado un tema y bueno, aparte, no sé si sabes, nosotros también grabamos un acústico, ¿no? Sí, acá lo tengo, acá lo tengo, se llama el EP acústico del año 2013 Elemental. Sí, claro, entonces, sí, pues hemos tenido unas producciones y ya nos ha, si nos invitan a otros proyectos bacán, por ejemplo, también nos invitaron para grabar. ¿Ese acústico se hizo en Chorrillos? ¿Cierto? Eso se hizo en el Centro Cultural de España. Ah, ok, ok, porque ustedes tuvieron una noche acústica en Chorrillos cerca del Parque Barranco. ¿Parque Barranco? No me acuerdo, ¿lo vos te acuerdas? En Barranco hemos tocado un montón de... Ah, ya, tocamos, hicimos, fue un concierto acústico, creo que tocamos con Mario Ian. Claro que sí. ¿A eso te refieres? Sí, el concierto. Claro, pero fue, fue solamente de cuerdas, ahí no fue tan completo como cuando tocamos en el Centro Cultural de España, porque fue con batería, ¿no? Claro. Una cosa más, más, más completa, ¿no? Entonces, este, te contaba que nos, a nosotros también nos invitaron a participar en un tributo sudamericano de Rata Blanca. Ya. Y nosotros, este, hicimos una, una, hicimos el tema Obsesión, esa canción que está Entre el Cielo y el Infierno, los invito a escucharlo, pero nunca salió, al final no lo llegaron a sacar y nosotros lo tenemos colgado ahí en nuestro canal de YouTube. En el YouTube, sí. Pueden, escúchenlo, salió, y bacán, no vacilan. Una tarea pendiente, escuchar Obsesión, que es el tributo a Rata Blanca, es hecha por Armagedón. Pues bien, tenemos ahora que hablar del nuevo álbum, Sobrevivir, el nuevo disco. La canción El Castillo que han sacado como sencillo, pertenece, va a pertenecer a este nuevo disco? Sí. Nosotros hemos sacado dos canciones de ese disco. La primera que lanzamos fue Despierta, que tiene su videoclip, que es una recompilación de presentaciones en vivo y esto, el video, la canción Despierta que viene en el disco. Y la segunda que sacamos es El Castillo, que sería ya un videoclip propiamente dicho, que fue grabado sobre la canción. Y lo grabamos en pandemia, lo grabamos por partes, porque no podíamos estar todos juntos ahí en el mismo lugar y lo grabamos en pandemia y lo sacamos. El Castillo, el videoclip es hecho con Carajo Films y el Despierta es con No Merce Producciones de José Huertas. Pero dígame, ¿para cuándo es la fecha de que salga el disco? Bueno, nosotros esperamos que para el ataque metal ya esté, ¿no? Para el 20 de enero. Sí, tendría que estar porque en realidad ahorita está ya en los últimos, ¿no? Ya tiene que entrar a fábrica a imprimirse, tenemos el merch, todo ya hecho. ¿Y dónde lo grabaron, perdón? ¿Perdón? ¿Dónde lo grabaron? Ah, grabamos en CT Audio también y las tomas de las voces me parece que en el estudio de Giovanni. Sí. ¿El vocalista y guitarrista de Epilexia? Sí. Las voces las hemos grabado ahí y algunos solos, algunas cosas, lo terminamos de complementar. Al final ya quien es el responsable de la mezcla del disco es Aquiles, ¿no? Aquiles Solar de Bultor que ha tocado con nosotros, ¿no? En Armagedón y bueno, la masterización la va a hacer Sandro también, ¿no? Esa drogazía. Qué paja. Y suena muy bien, ¿ah? Suena otro. Bueno, debe ser porque le tenemos cariño, ¿no? Bueno, también escuchando la mezcla final y en realidad tuvimos que destapar un par de botellas de ron porque no quedaba otra. De verdad. Tú sí bebes alcohol porque siempre te veo con botellas de agua en los conciertos. No. Sí, lo que pasa es que a la hora de cantar tenemos que estar con el agua y algo otra. Ya después... Yo te recuerdo en un concierto de Morten y si no me equivoco fue en el 2007 que fue en Barranco. Sé que Morten ha tenido muchos conciertos, ¿no? Sí. Yo sé que acuerdas una pañoleta y tu cabello largo. En el 2007, 2004. Sí, debe ser. Yo me... Yo me he afeitado la cabeza en el 2008, puede ser. Sí, pues 2008. ¿Cuándo tocamos con Paul Diano? Sí, pues... No me acuerdo qué año ha sido. ¿Pero cómo así? O sea, porque la melena en el metalero es... Sí, lo que pasa es que ya estaba que se me caiga el cabello mal y este... Tomé la decisión, ¿no? De digo, una de dos, ¿no? Como dices tú, al menos así, ¿no? El metalero tiene que ser o pelucón o pelado, ¿no? Así que nada, me tocó afeitarme la cabeza y lo hice y de ahí hasta ahora teniendo la misma... No, pero es la esencia del metal lo que importa. Entonces, este... Martín, no me quiero quitar con la duda, ¿qué significó para ti que... el 20 de julio participaste en la guitarra del metal peruano? ¿Qué se siente de que seas un referente de la guitarra del metal? Ah, fue muy bacán, fue muy paja porque hicimos un poco de historia, contamos un poco de los... de las particularidades, ¿no? De... de... las precariedades que había, ¿no? Al inicio, al menos para nosotros, clase trabajadora, para poder adquirir equipos y cómo nos hemos estingeniado para hacerlo. ¿Y cómo me sentí? Bueno, este... halagado, contento, ¿no? Que me consideren, que me inviten a participar, a escuchar un poco lo que tengo que decir. Yo no... yo no soy este... Creo que no soy un guitarrista virtuoso, no soy conocido por eso, sino soy un guitarrista que hace canciones, ¿no? Que hace canciones y... y tiene algunas... algunas cosas, ¿no? Yo creo que sabes interpretar, tanto como Lobo saben interpretar. Y eso en el artista vale demasiado. Porque tú puedes tener una voz extraordinaria, pero si no la interpretas, no la haces, no la haces sentir. Así de simple. Y pues un poco comentando eso, ¿no? Cómo era hacerlo posible para conectar con tu sonido, con tu forma de tocar con la gente y pasarla bien, porque al final nosotros eso somos. Salimos a entretener a la gente y tenemos que lograr un show completo, ¿no? Y bueno, la particularidad que yo tengo al menos de tocar la guitarra es ponerme a disposición de la canción. Si la canción implica que yo no tengo que hacer algo muy vistoso, no lo hago. Hago lo necesario y bueno, y así me sentí, de verdad que chévere que me hayan invitado. Muchas veces poco es más. Con los amigos. Lo poco es más. Nos encontramos con todos los amigos ahí, con un conversatorio muy bueno. Ojalá se repita. Pues tienen que contarme qué sorpresas se ven en el ataque de metal desde el 20 de octubre. Estamos cerrando con broche de oro como tiene que ser con la banda más legendaria del metal. ¿Qué se espera en el ataque de metal? Bueno, en el ataque de metal se espera ver en escena a las distintas bandas que van a estar que todas tienen algo que decir y todas están haciendo mucho. Annal Bomi viene de una exitosa gira de 30 conciertos en Europa. Hiena se está yendo a Australia el próximo año. Flor del Loto también se va a Europa a tocar el próximo año nuevamente porque ya han ido. Igual Annie Killer también se va a ir de gira. Steel Lion está presentando una nueva canción incluso posiblemente con videoclip. Ellos son de Puente de Piedra. Bultor. Bultor que está regresando ahorita al ruedo como se dice. y Amatería que es una banda que está en su vida. Que está dando que hablar y bueno, pues también Memorias Un Despertar que es una banda muy profesional con unas composiciones muy bien hechas y para cerrar estaremos nosotros presentando nuestro nuevo disco vamos a tocar todas las canciones del disco nuevo y se va a vender a ti, claro todo va a estar a disposición ese día el disco o sea, mejor dicho ese mismo día es el lanzamiento del disco así es ese día es y nada ahí vamos a estar interpretando las canciones vamos a darles una pequeña sorpresa una baladita de cada dos los bangers y sí para que renieguen para que renieguen chere, chere está paja, está paja las baladas siempre son buenas son necesarias en la vida así es vayan al concierto vayan al concierto la van a pasar genial la producción es de primer nivel los grupos todos son de altísimo nivel pueden comprar las entradas en Event Street ahí es súper fácil entren ahí por internet busquen compren su entrada porque el aforo porque va a ser en el festival en el salón no hay planada entonces es limitado es muy probable que la capacidad no o sea, la capacidad es limitada así que compren su entrada no se queden fuera vayan a ver metal y participen de la fiesta más grande del metal que es el ataque metal de todas maneras toda la gente metalera y mutantes invitados al ataque de metal del 2024 el 20 de enero y no se olviden de llevar su platita porque se va a lanzar el nuevo material de Arnafedon si es pero antes de irme Martín tú tomas trémolo perdón discúrime que no te escuché el trémolo he usado pero ahora no ahora hace un tiempo esta parte tocó con con guitarra con puente fijo ok pero el trémolo que prefieres el shoy o el khaler ok muchas gracias por su disposición y feliz navidad y feliz año nuevo chicos muchas gracias muchas gracias te aburrío gracias